Música En este lugar pues fueron afectadas dos hectáreas de bosque, de pastizal, era combinado algo que nos llamaba la atención era verificar porque probablemente este incendio pues fue accidental por lo que pudimos verificar ahí unas personas estuvieron haciendo empresa de terreno se les salió de control, no tomaron en cuenta las medidas que hemos estado recomendando de no a mediodía cuando está el fuerte el viento porque puede haber problemas ya sucedió, entonces pues obviamente se brinda el apoyo aquí es muy importante recordemos ya estamos en temporada de estiaje el clima pues vaya nos sigue sorprendiendo lo notamos este fin de semana, un día sol, un día brisa, un día sol, un día brisa pero esto también es un factor que nos llega a perjudicar porque sigue afectando a los bosques llega a secar las hojarascas, el pasto y esto pues obviamente es un material combustible para los incendios desafortunadamente hemos estado verificando que pues siguen sin tomar las medidas de recomendación de no, de notificar antes de iniciar un fuego controlado desafortunadamente pues las unidades siguen saliendo a lugares donde al arribo pues encuentra uno a las personas pues que afortunadamente están al pendiente pero desafortunadamente pues no avisan y eso ocasiona que desviemos a los equipos de emergencia a un lugar en el cual pues está controlado se ha estado trabajando en diferentes niveles de atención el primer nivel de atención compete al propietario o a los vecinos del lugar donde está el siniestro posteriormente el segundo paso pues es la autoridad local ya sea el presidente auxiliar con su equipo ya sea el juez de paz con su equipo en el supuesto de que ellos se vean rebasados pues ya es cuando entran las autoridades municipales a través del departamento de protección civil y bomberos del departamento de seguridad pública quienes también nos apoyan en el supuesto de que nos veamos rebasados pues se solicita el apoyo a las instancias regionales como tal es el caso de las brigadas de CONAFOR los puntos que tienen en Teciutlán y dado caso que nos rebase pues entonces solicitamos el apoyo al estado ya obviamente en Puebla Capital y esperemos nunca llegar a esas etapas que nos rebase pues ya tendríamos que entrar con autoridades federales entonces todo lleva una secuencia o un paso para poder brindar la atención porque si los propios vecinos nos pueden ayudar a controlar el conato de incendio pues esto deja unidades disponibles para poder estar pendientes en caso de alguna contingencia entonces si es solicitar el apoyo a los ciudadanos aquellos que van a realizar como nos comentan quieren quemar su pastizal o sus desechos porque van a sembrar pues es tomar las medidas de seguridad pertinentes el gobierno municipal a través del presidente obviamente nos ha dado instrucciones de también ser empáticos con los ciudadanos para no poder llegar a afectar tampoco podemos llegar a ser muy autoritarios todo lo contrario tenemos que ocupar la empatía pero esto obviamente requiere un cierto compromiso y cierta corresponsabilidad para que podamos ayudarnos recordemos entre todos los acapuaxtecos las autoridades y la iniciativa privada quienes en conjunto pues podemos hacer un mejor trabajo primero abierto